Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera... Y la voy solamente paellera. ¡Azómate! 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 ¡Que se hace pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Ya va! ¡Ya va pa' Sevilla! ¡Ya va pa' Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Azómate! ¡Ya va pa' Sevilla! ¡Azómate! 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 ¡Suscríbete al canal!